Viene usted la experiencia que puede darse en una familia, familias heridas, hijos maltratados, traicionados por padre, madre, por hermanos, hermanas, todo eso lleva a un deterioro, pero luego interviene el Dios del cielo, su nombre se ha bendito. No hay, oiga, como oír al Dios del cielo, pero también ir delante de su presencia. Papá y mamá que tiene guardados, que tiene resentimientos, hijos que me escuchan hoy, no hay mejor que ir de rodillas delante del Dios del cielo pidiendo su misericordia. Venga, vengan en esta noche, en la puerta de acceso para superar, para reconstruir relaciones familiares rotas, familias destruidas, esposo adúltero, mujer pecadora, esta noche Dios te brinda su mano bendita para traer la bendición que tu hogar necesita. Viene usted la experiencia de reducir la bendición que se encuentra en la puerta de colores del cielo sólo한데 a una serenca. Viene usted la experiencia de represa o 분들이 decidir, 。